vea es que hay una cosa que yo no le dije, si ve que no la puedes comprender porque no le colocaste a la escuela, si es que ese es el problema es que no se le pero, pero usted que va a cumplirme si usted tampoco sabe, hey buenas vecino, como es ordulio y como esta paquita bien o no? bien huevija, ah bueno, vea que le decimos a vecino, vea vecino es que tenemos aquí un un problema, no es pues muchas cosas sino que, vea nos llegó una carta y no, pues no la podemos comprender tal vez usted puede saber con pasar esas letras ahí, porque Odulio no le colocó con cuidado al estudio a ver si usted nos ayuda, vea yo, usted no me ocurre a mí que usted tampoco aprendió porque usted debía haber guardado la información, Odulio vea yo le puedo ayudar, yo no digo, la solución está ahí claro vecino, vea yo aquí no sé nada, no sé qué dice aquí, pero aquí al lado, aquí arriba, el viejo duro podría decirle que dice aquí en esta, en esta, es una carta, no sé o no? pero usted está seguro que él sí sabe, sí, 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 yo estoy bastante seguro yo le traigo ahora a ver qué es que dice, pues vaya usted es aquí, aquí arriba, vaya usted y yo, yo como usted que me lleva allá donde el señor, a ver y le pide el favor, pues yo, bueno mija, ya vuelvo yo, sabele que esto debe ser, esto debe ser alguna información mala, no se sabe de los familiares de allá camine pues hombre, camine pues hombre, camine pues hombre, camine pues hombre, está pendiente vamos a ponerle cuidado porque vea, eso uno no se sabe ni lado, por Dios santo claro vea es aquí, para dónde es que va, aquí donde? aquí es que si usted cree que en estos caídos va a vivir gente, para que vea, es viejo duro viejo duro usted está seguro o usted me está tomando? hombre, aquí es hombre, aquí es pero vea, por dónde es que hay gente aquí? pues yo no sé, es viejo duro, como vamos? carajo, como vamos? bien, bien hombre hay gente que vive bastante más, eso sí, sí, cómo está? bien, bien aquí hay un compañero ahí, duro siéntese, siéntese que yo creo que esto va a ser, va a ser larga la cosa porque vea, nos ha llegado este papel y no, mi compadre vea, vea, a ver si no está tan sinvergüenza es huevija, huevija sí, pero vea, no sabido decirme que es que, a ver si usted no colabora ahí, que es que dice ese papel vea, esto lo que quiere decir aquí, que le toca ahí es para Santa Barba a una herencia Santa Barba a ti un equipo de scout, ya ya, una herencia para mi papá, una herencia ya vio Odulio, vea, pero esto significa es que a usted le toca ir solo, ya me entiendo solo, yo, sin nadie, ya, solo, como? uno puede llevar a Paquita no, 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 vea, nosotros vemos un inseparable con Paquita, eso es donde va el uno, va el otro vea, si ahí dice que le toca irse, hay que irse por dios santo, vio? ah, sí, toca irse, hay que irse, porque eso debe ser algo bastante bueno toca llegar ya solo, vio? bueno hay tiempo que a uno le toca andar solo de todas maneras, yo duro, muchas gracias, vio? ya, pero esa, esa vaina como que es que solo, ah? yo, yo, mi mujer como la voy a dejar acá, sin saber cuánto voy a perder tiempo allá si me entiende? Odulio, pero usted sabe que cuando uno los llame, uno tiene que atender a llamar, Odulio usted sabe que es así lo que me pone contento es que una herencia, esto puede cambiarme la vida claro porque herencia, herencia es herencia y vea, y las herencias acá siempre han sido buenas, porque los viejos dejan plata, oro, y dejan la piel en la finca así es Odulio, oiga por dios vea, yo de todas maneras voy a darle la noticia a Paquita que me toca irme solo claro oiga, pero yo no sé que es que me haga yo el tema de Paquita no se preocupe, que usted sabe así como lo ayuda a usted, yo mantengo ahí ayudando ah, oiga yo no había pensado así hombre, Paquita no tiene problema si señor claro con las buenas amistades Paquita va a estar tranquilo si Paquita como es pues bien Paquita hija Paquita por dios dos noticias, una buena y una mala que tiene esta caja una noticia buena y una mala oiga vea vea porque es que la buena es que es una herencia que me han dejado y entonces me toca que reclamar tú me toca que no le hablas claro una vez que es lo que va a hacer pues la herencia y que eso si esta bueno mi hija tenga calma que estamos hablando acá si mija pero entonces el otro problema es que una de las condiciones para recibir la herencia es que tengo que ir solo y solo como así si Paquita yo tampoco puedo entender eso solo que no puedo llevarla a usted y entonces es que pues la grande dificultad pero tiene que colocar esa condición es la condición siiii que dice aquí vea Paquita a ver pues vea todos los días no es Santa Lucía si me entiendes Paquita vea el hombre le toca irse él tiene que irse pues es que para irme sola la Ordulio no conoce gente allá entonces si estaban estafados yo que se que te puedan hacer mi hija de todas maneras eh pues el vecino me ha estado diciendo que que debo ir y yo también veo que mi hija espere que estamos definiendo todavía no se si es que me vaya hoy o mañana venga 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 mi hija es que es un riesgo que hay que correr yo de todas maneras debo ir yo lo único que no estoy muy convencido pues de dejarla usted no que siempre hemos andado juntos y con el muchacho acá por eso no hay problema Otulio ojo y como que no hay problema Paquita relajese que vea usted sabe que yo soy un vecino muy bueno yo le doy la mano a él no se preocupe pero no es que yo no sea yo tengo a que Otulio me lo vayan a hacer a cualquier favor no es que nosotros nunca hemos salido ya pero mija vea si tenemos un punto a favor y es que don huevija ha sido muy bueno con nosotros don huevija así es así don huevija puede darle la mano mientras yo no esté claro Paquita usted sabe que yo siempre no es que iba a usted hay que verlo por ese lado vea nosotros con esa herencia nos va a cambiar la vida eso sí estoy casi seguro yo yo de todas maneras así como el vecino es yo debo ir claro con el dolor en el alma de dejarla usted acá pero yo debo irme a solucionar lo de la herencia no estoy muy convencida pero si a veces nos dice que nos va a ayudar pues si eso no me da problema pues vaya arreglando ay mi hijo vea eso vea Otulio vaya a arreglar las cosas que se va vaya a arreglar las cosas vea es complicado espérese que esto no lo hemos definido mija usted espérese mi hijo yo que esto no hemos decidido y Otulio oye pero que es que pasa por dios santo que es que pasa que luego como todo apagado no se vea con este tema de esta herencia de esta carta y de yo dejar a la mujer acá vea se me ha confundido el cielo con el firmamento y de todo se me ha vuelto con vida pero es que yo no entiendo eso vea si a usted ya le toca viajar hay que ir hay que viajar por dios santo yo no se que es que le pasa a usted yo no soy partida yo soy uno anda solo y la mujer por otro lado yo con eso no vea vea no le vea problema a eso vea usted tiene que decidirse decidirse una vez si a usted le toca ir allá hay que ir al punto porque yo porque ahí es donde viene cuando a uno nos llama es donde viene lo mejor para un hombre oye oye quizá usted tenga razón si vea este quizá es la oportunidad para uno salir de esta vida que llevamos vea y si a nosotros nos cambia la vida con esto a usted también le va a ir bien si señor y bastante y bastante bien porque usted sabe ya la decisión está tomada voy a decirle a haga eso haga eso si voy a decirle a la mujer que ya que fue mi hijo que fue que le pasó me picó donde donde le picó me picó me picó me picó que fue eso mi hijo hay hay que llevarlo de pan de tío es duro tío duro tío duro tío duro hágamele algo el muchacho por dios oiga donde le picó ay ay mi muchacho hombre hágale algo pues tío no se da más el viaje ahí lejos el muchacho yo voy a avisarle Paquita que ya no hay más viaje ya no me puedo ir como voy a irme así ese muchacho ahí oiga precisamente ahora ese muchacho no se da más